Música Bueno, la cumbia llama de las aguas de Popayán del Cauca surge a partir de ese ejercicio colectivo de crear canciones de nuestro primer álbum este es el segundo sencillo, entonces dimos ideas entre el grupo surgió esta gran melodía, luego la letra, es un homenaje a la cumbia un llamado a nuestra gente colombiana que se sienta orgulloso de la cumbia que es uno de los ritmos representativos de Colombia así que esto es con todo el cariño para la montaña, para el campo y para la música Música Me acompaña, me acompaña Nuestra música nace en nuestro maravilloso departamento del Cauca y como los ríos Cauca y Magdalena que nacen también allí en el macizo colombiano comienzan a viajar por el país y a nutrirse de colores, de sabores y de sonidos entonces eso es lo que somos nosotros, nacemos en el Cauca pero nos hemos nutrido de una cantidad de expresiones, de una cantidad de influencias tanto tradicionales de nuestras músicas del Pacífico, del Caribe, de la zona andina como también de las músicas contemporáneas y de las músicas extranjeras de influencias del jazz, del rock, del rap, como podemos ver, de lo urbano entonces yo creo que eso define un poco eso, lo que hacemos nacemos en el Cauca pero nos nutrimos de los sonidos del Colombia y del mundo Música Música